Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús Yo les decía que el domingo próximo, pasado mañana, 13 de noviembre vamos a tener nosotros la sexta jornada mundial de los pobres el Papa Francisco quiso desde hace seis años poner esta jornada de oración y de atención humanitaria por nuestros hermanos más pobres porque es que cuando hablamos nosotros de los pobres empezamos a decir que todos somos pobres y entonces empezamos todos a tender la mano hay que tener mucho cuidado con esto hay hombres y mujeres, hermanos nuestros, mucho más necesitados que usted y que yo mejor dicho, ellos nos necesitan a nosotros te necesitan a ti, me necesitan a mí, nos necesitan a todos y más si nos llamamos cristianos tenemos que aprender a compartir y ¿por qué hago alusión a esto? sí, es la jornada, pasado mañana pero hago mención a esto por la lectura del Evangelio el escritor del Evangelio de Lucas nos pone a nosotros dos ejemplos muy claros dos ejemplos de indiferencia dice el Señor Jesús en tiempos de Noé la gente vivía comía bebía la pasaban rico y no se preocupaban de nadie y de nada llegó el diluvio acabó con todos en los tiempos del otro la gente vivía muy tranquila comía, bebía no había ninguna preocupación por los demás solo por ellos mismos pero cayó fuego y azufre del cielo y acabó con todos acabó con Sodoma y con Gomorra Jesús hace alusión a dos situaciones del Antiguo Testamento dos situaciones que se presentan en el libro del Génesis el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra pero allí ¿qué nos está hablando? no está hablando de dos hechos históricos no, son dos narraciones bíblicas dentro de la historia teológica del pueblo de Israel de todo ese periodo histórico teológico del pueblo de Israel pero lo que Dios quiere darnos a entender a nosotros era la situación de aquellos que perdieron la vida allí porque no supieron escuchar la voz de Dios no quisieron hacer caso a los signos de los tiempos no quisieron hacer caso a la voz de Dios y hubo una indiferencia total la indiferencia frente a los hermanos va a llover va a caer un diluvio van a llover 40 días y 40 noches bueno, que llueva yo estoy en mi casa yo tengo un buen paraguas yo tengo un abrigo para cubrirme del frío que llueva además yo vivo en la parte alta de la ciudad de mi pueblo que llueva yo vivo muy lejos del río del mar de los canales de agua que llueva hermanos hermanas en este momento aquí en Colombia y en muchas partes del mundo nosotros estamos atravesando una situación difícil y no se trata de decir que llueva que no hay problema conmigo no hay mucha gente sufriendo mucha gente sufriendo por la razón que sea por la desidia de los gobernantes que a lo largo de los años no han hecho nada porque siempre año tras año en la época de invierno sucede lo mismo o por la misma indesidia de las personas que viven allí porque cada año sucede lo mismo y vuelven a vivir y a construir sus casas en el mismo sitio miren por lo uno o por lo otro pero lo que si nos compete a nosotros es nuestra gran indiferencia como cristianos ha muerto gente muchas personas han quedado sin vivienda muchas personas solo tienen lo que llevan puesto y están esperando un plato de comida así de sencillo hay necesidad ya mismo y usted y yo que estamos haciendo y nos llamamos cristianos que estoy haciendo yo como cura que estoy haciendo yo en mi parroquia que estoy haciendo yo en mi diócesis como obispo que estoy haciendo yo como comunidad religiosa como colegio religioso que estoy haciendo yo como cristiano claro los entes gubernamentales les corresponde una gran tarea es problema de ellos pero el problema mío yo como cristiano la indiferencia de nosotros como cristianos está acabando con muchos seres humanos con muchas personas y eso es lo que está diciendo Jesús en su palabra hombre no sea indiferente hombre usted mire a su alrededor como el Papa Francisco lo dice no se mire solo su ombligo la autorreferencialidad porque estamos encantados con nosotros mismos estamos encantados con nuestro grupo juvenil con nuestro coro de música con la legión de María con nuestra pequeña comunidad estamos encantados con todo lo que hacemos en nuestra diócesis en nuestra parroquia estamos encantados mirándonos el ombligo pero tenemos que levantarnos y que nuestra mirada sea más lejana mirar al horizonte mirar al hermano que en este momento tiene el agua al cuello de manera literal hombre lo sabemos todos los medios de comunicación lo único que quieren es que siga lloviendo porque quieren seguir produciendo más noticias ¿no? pero ¿qué están haciendo? no le están informando al mundo hombre para informar al mundo no hay necesidad hay que hacer algo nosotros como mundo tender la mano en tiempos de Noé la gente se sentó a ver llover y todos murieron murió la gente buena y murieron los indiferentes sí en tiempos de Lot cayó fuego y azufre del cielo unos se pusieron a mirar cómo caía de hermoso todo eso ¿no? y murieron todos mis amigos mis amigas todos tenemos que sacudirnos sí lo digo de verdad todos nosotros todos nosotros no cierto grupo de la sociedad no cierta institución no solo cierto sector todos y más nosotros que somos cristianos más quienes nos llamamos cristianos porque no estamos solo los católicos ¿no? hay un gran número de cristianos no católicos entonces pellizquémonos dejemos de ser indiferentes la indiferencia es lo que nos lleva a nosotros derechito a la muerte eterna es lo que nos dice el Señor el Papa Francisco esto es lo que nos dice el Señor pero nosotros como iglesia cristiana católica tenemos un mensaje muy bonito del Papa Francisco que lo tenemos que poner en práctica dice él no podemos cerrar los ojos a nuestros hermanos más pobres y empieza el mensaje diciendo Jesucristo se hizo pobre por nosotros y eso nosotros lo hablamos constantemente constantemente Jesucristo se hizo pobre por nosotros él se hizo pobre por nosotros entonces empecemos nosotros a sentirnos de verdad o mejor a tener los mismos sentimientos de Cristo y hagámonos pobres por nuestros hermanos más pobres ¿cuándo? ya porque ellos nos están necesitando ellos nos están necesitando yo estoy aquí diciendo esto y esto es muy cómodo y muy fácil lo difícil es quitarme el saco ponerme las botas e irme allá ayudar a mis hermanos eso es lo más difícil esto de hablar acá es facilísimo pero empecemos nosotros a hacer esa parte que nos corresponde a nosotros porque somos iglesia porque somos cristianos y porque sabemos que Jesucristo se hizo pobre por nosotros que esta jornada no caiga en el aire y no sea una jornada más una celebración más sino que sea de verdad un gran jalón de orejas de parte de Dios para cada uno de nosotros que el Señor los bendiga a ustedes que el Señor bendiga nuestra patria Colombia que el Señor nos ayude a no ser indiferentes entre nosotros mismos que el Señor te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo felicidades para todos Reflexión del Evangelio del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo